muy buenas familia hoy os vengo a hablar del suplemento y de la vitamina que no es en sí una vitamina es una hormona que tiene más efectividad y tiene más evidencia científica para mejorar nuestra salud y es que es la vitamina d que seguramente me hayáis oído hablar bastante de ella hace poco publiqué un artículo la vanguardia muy interesante sobre ello considero que es interesante y desde mi visión como nutricionista y como doctor en ciencia artificial de deporte os voy a aportar mi evidencia científica para esta afirmación porque la vitamina d es la vitamina para mí más importante pero que ya no es la función como vitamina sino también como hormona vamos a ello la vitamina d tenemos que primero todo explicar que tenemos una deficiencia muy notable en españa por el tema de la sobre todo de la perpendicularidad de la latitud del grado en el cual nos encontramos en españa hay una baja absorción de vitamina d entonces sería interesante el ser promodo vamos a promover el ser por así decirlo el ser favorecedores de tomar el sol suficiente sin miedo poco a poco siendo progresivos pero tomar el sol no tenerle miedo al sol excesivamente porque nos aporta muchos beneficios entre ellos la activación y la hidroxilación de esa vitamina d que es muy muy interesante y es una una muy buena fuente de absorción de adquisición de vitamina d si no podemos optar por ciertos alimentos como encontramos por ejemplo en el pescado en los lácteos en los reforzados en los alimentos reforzados sobre todo también encontramos mucha evidencia y es muy interesante para aportar ese extra de refuerzo de vitamina d que ya os digo que en la sociedad española encontramos en diferentes estudios que desde alrededor de un 80 85 por ciento de la población tiene deficiencia vitamina d y más desde que a día de hoy por el tema del cobit se ha visto que ya no se recomienda estándares de más de 30 nanogramos por decilitro se recomiendan más de 50 en sangre esto es lo que facilita que no haya una posibilidad una inmunodepresión que haya un sistema inmunológico que esté debilitado entonces ya no vamos a ir a 30 vamos a ir a 50 para sobrarnos ese buen sistema inmunológico y que tengamos unas buenas defensas ante un virus como puede ser el cobit vale pero aparte del cobit que con preventivo y además como mejor respuesta inmunológica y me más pronta recuperación en el cobit pero también ya os digo también como preventivo ya que funciona orientivo que más evidencia tiene la vitamina d por la vitamina d tiene evidencia también para mejorar la calidad ósea la calidad ósea está involucrada tanto la absorción de calcio como la absorción de vitamina d que es la que hace que se fije ese calcio en ese hueso por eso la vitamina d está relacionado con menor riesgo osteoporosis menor riesgo de ostomolacia menor riesgo de artritis y menor riesgo de raquitismo pero no sólo por ahí y no sólo por regular el calcio también regula los osteoblastos y osteoclastos que esto en la fractura ósea es muy 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 interesante poderlo regular con suplementos o con alimentación también tiene un factor como se ha dicho preventivo sistema inmunológico que mejora nuestro sistema inmunológico por eso se ha visto que con un buen aporte de vitamina d disminuimos el riesgo de cáncer de diferentes tipos pero sobre todo el de próstata el de mama colon y ovarios que son los cuatro más tops y los cuatro en los que nos encontramos más en nuestra sociedad y todo esto porque actúan diferentes vías la vitamina d una de ellas es la cip 1 a 9 que es la que una matasa que lo que facilita es que haya más apoptosis de la célula tumoral pero también que haya más activación de esos receptores que actúan sobre esa célula tumoral no también tiene una función anticancerígena y antiproliferativo y propoptótico que todo esto facilita que cuando nosotros hacemos un efecto antiproliferativo hacemos que esa célula tumoral no pueda proliferar otros tejidos y pueda crear otros cánceres aunque no haya una metástasis por ejemplo y también como preventivo como os digo cuando tiene función como para tratar el cáncer como anticancerígeno como preventivo igual que sucedería con el cobit y todo esto es por regulación de expresión del dnm ts de la metilación del dna también de la actividad que afecta principalmente al cáncer que es la p21 la p1 y la pretena aparte de las rs pero no sólo nos quedamos ahí también hay un factor beneficioso de la vitamina d ya que disminuye hasta un 16% en diferentes estudios el riesgo de muerte por cáncer un 16% estamos diciendo que ya muy interesante y sabemos que el cáncer de piel que es algo mejor que nos puede tirar un poco para atrás cuando tomamos el sol pues la evidencia científica día de hoy dice que la vitamina d disminuiría ese cáncer de piel entonces esto cómo funciona entonces cuando tenemos cáncer de piel es cuando en nuestra salud en nuestro organismo nos quemamos el quemarnos nos disminuye la vitamina d en sangre y la vitamina d en sangre baja es lo que favorece el cáncer de piel entonces hemos de tomar vitamina d vale con el sol sin llegarnos a quemar para que no disminuye la vitamina d para que todo lo contrario para que aumente no tenerlo en cuenta son la vitamina d en sangre baja por quemaduras va a favorecer a que tengamos un mayor riesgo de cáncer de piel algo muy interesante en tiroides pues sabemos que en cualquier problema tiroideo sobre todo obviamente un hipotiroidismo que son enfermedades que usan como como totalmente autoinmunes tratando directamente la inmunidad del paciente sabemos que suplementar con 1200 a 4000 unidades internacionales disminuye un 20% de anticuerpos en cuatro meses de anticuerpos tpo ostras es una manera de tratar la el hipotiroidismo cualquier patología en cualquier patología no sólo ya el hipotiroidismo sino cualquier patología autoinmunes se va a ver beneficiada con con la suplementación o si no con la adquisición con alimentación y con hábitos solares de vitamina d en el sistema inmunológico como os decía tiene evidencia pero no se tiene evidencia para el cobit y para el cáncer para cron para psoriasis para lupus para esclerosis incluso para el asma el asma cursa con niveles de vitamina d muy salones en bajo o sea muy muy bajos en sangre con nosotros aumentamos esa dosis esos niveles de vitamina d en sangre ese riesgo esa recurrencia de asma disminuye de forma inversa aumentamos vitamina d disminuimos asma o sea es una manera interesantísima de tratar nuestro sistema inmunológico para para disminuir esos ataques de asma esa recurrencia de asma también funciona para el palido graso no alcohólico y también para enfermedad que no es tan común pero cada vez más conocida de eso es joe green vale no sólo eso también diabéticos tienen interés muy interesante en aportación y es que mejora sensibilidad a la insulina también la secreción de insulina algo totalmente importantísimo en diabetes y obesidad y además disminuye estericidios en sangre con lo cual ayudaría la pérdida de peso y pérdida de grasa tanto en diabetes tipo 2 que mejor cursamos con sobrepeso en sobrepeso una obesidad también otro factor muy interesante pues suplemento con vitamina d en personas que mejor tienen ciertas demencias es que disminuye el deterioro cognitivo parkinson alfémer depresión todas estas patologías en las que se cursa con un cierto degeneración sobre las demencias también de generación de nuestro sistema conectivo pues también ayudaría a evitar esa degeneración como se ha dicho para salud respiratoria tiene evidencia en el asma también tiene el resfriado gripe diferentes tipos de alergia y como os digo aportando el cobit que en el cobit ha tenido mucha relevancia la vitamina d pues hay muchos papers sobre sobre ello también disminuye el riesgo cardiovascular aumentando la testosterona aumentando la regulación de hormonas sobre todo para tiroideas regulación de renina y angiotensina algo importantísimo en la salud renal importantísimo y también para regular la tensión arterial de forma consecuente y también disminuir el cortisol no sólo nos quedamos ahí en la parte deportiva que ya hemos hablado de la parte clínica bastante hemos demostrado que con un buen aporte de vitamina d regulamos y favorecemos el aumento de masa muscular aumento de fuerza y sobre todo la recuperación que es una recuperación más pronta y más efectiva porque porque ayudamos a las hormonas androgénicas y ayudamos a las hormonas esteroideas de forma natural nunca de forma externa vale y que no es que sean pocas cosas y más si hablamos de cobillas podría por así vender está grandísima vitamina sólo con el cobit pero es que nos quedamos ahí que tiene mucha más evidencia muchas más cosas como os digo en el cobit quiero hacer un poco un paréntesis tiene evidencia tanto preventivo como terapéutico en la propia terapia aumentar los niveles de vitamina d una vez ya se tiene cobit ayuda a una pronta la recuperación y una mejor recuperación y sin tanto efecto secundario en la fibromialgia y en la fatiga crónica también tiene muchísima evidencia porque a día de hoy ha demostrado aumentar los glóbulos rojos la vitamina d y disminuir el glutamato cerebral que es un tóxico muy 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 importante para ciertas patologías sobre todo en fatiga crónica fibromialgia además de disminuir la señalización proinflamatoria y favorecer la antiinflamatoria las dosis para finalizar os diría que son de mil unidades internacionales a 10.000 unidades internacionales vale esto que va a favorecer que es algo muy importante de que si nosotros necesitamos aumentar los niveles de vitamina d en sangre no lo mismo que mantenerlos mantenerlos dicen los estándares entre 1000 y 1600 unidades internacionales ayudan a mantener los niveles de vitamina d en sangre correctos pero si tenemos que aumentarlos ya nos podemos ir perfectamente a dosis mayores dosis de 2000 4000 incluso mayores de vitamina d porque si lo tenemos muy bajo obviamente con mil unidades internacionales al día no vamos a aumentar nada si lo tenemos muy bajo tenemos que ir a dosis de cuatro mil unidades internacionales y haciendo revisiones cada tres seis meses para ver si aportamos suficiente a luego hacer una dosis de mantenimiento es muy importante tomarlo durante todo el año porque es difícil de subir niveles muy bajos nos contamos a la sociedad como 76 y todo esto en sangre preferiblemente lo interesante es que sea vitamina d3 sea a través de microalgas un poco más caro o de aceite de pescado vitamina d3 mejor que la de 2 interferencia positiva como ya sabéis la vitamina que la vitamina k el calcio y el magnesio ayuda a la regulación del calcio de la absorción del calcio entonces lo tomamos por tema óseo es importante lo tomamos con esa con esa mezcla y si tomamos por el tema hormonal y subirlo en sangre pues vitamina d de forma normal y corriente ya funcionará y como tip extra lactobacilos reuteri ayudaría a la absorción de mayor cantidad de vitamina d eso es todo curcuminos espero que os sea útil os dejaré referencias como siempre abajo de todo lo que digo y nos vemos el próximo domingo a tope gracias Gracias por ver el video.